El pasado 9 de julio, la comunidad de San Rafael, en Chapulhuacán, se conmocionó tras el feminicidio de Yaretzi, quien salió de su casa para realizar una tarea, pero su vida le fue arrebatada. Tras una exhaustiva investigación, las fiscalías mencionadas lograron reunir pruebas suficientes que señalan al adolescente como presunto responsable del delito. El encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, Santiago Nieto, informó que el presunto culpable del feminicidio de Yaretzi ya fue vinculado a proceso. Gracias por ver el video.